Su pareja la atacó con un cuchillo de cocina porque le reclamó una infidelidad. Ahora tiene en su cuerpo 11 cortes, 3 de ellos de gravedad, así como un grave daño emocional. La cara, hasta el cuello. La tarde del domingo último, Amelia Ponce Mamani se encontraba en su vivienda del Progreso en Coyique. Encontró una conversación comprometedora en el celular de su pareja con otra mujer, Pedro Duval Cruces, quien tiene tres hijos, negó las acusaciones y tras quitarle el celular a Amelia iniciaría una terrible agresión. Me quita mi celular y se va a mi cocina. Y yo por ir a rescatar mi celular, que ahí yo tenía todas las mensajes, todas las pruebas, entonces él ya me está esperando con cuchillo ya. Pedro Duval Cruces, que se encuentra desaparecido, no le importó que la escena fuera presenciada por su pequeña hija. Tras ser auxiliada por sus hermanos, Amelia llegó al centro médico del Progreso, donde aún permanece internada. No le voy a dar la corredida hasta por lo menos que pase el día de la madre. Por una razón, mi paciente tiene que tener protección y seguridad. En su casa es muy probable que no tenga la seguridad que acá le estoy brindando. Como ustedes ven, estas ventanas están cerradas para que nadie pueda penetrar por ningún lado. En la puerta hay un efectivo que es efectivo de nuestro hospital, no es un policía. La idea sería que aquí esté un policía. Sin duda, Amelia pasará el peor día de las madres este domingo, por culpa de su expareja a la que exige que se entregue a la justicia.